Me vine de mi pueblo con las ganas de triunfar De veras yo no sabía cuánto le iba a batallar Aunque me las vi muy negras pero no me iba yo a rajar Empecé de mero abajo, la pobreza siempre es cruel Porque hay entre la pobreza el menos pobre es el rey Sufrí mucha humillación por no tener ni pa' comer El deseo de salir de pobre me ayudó a salir adelante La plata empezó a llegar, hoy la suerte está de mi parte No olvido de dónde vengo, de eso nunca voy a olvidarme Pero hoy me toca gozar, ya le sufrí, le batallé No hay que olvidar que estuvo cruel Ahora voy con todo y firme pa' adelante Empecé de mero abajo, la pobreza siempre es cruel Porque hay entre la pobreza el menos pobre es el rey Sufrí mucha humillación por no tener ni pa' comer El deseo de salir de pobre me ayudó a salir adelante La plata empezó a llegar, hoy la suerte está de mi parte No olvido de dónde vengo, de eso nunca voy a olvidarme Pero hoy me toca gozar, ya le sufrí, le batallé No hay que olvidar que estuvo cruel Ahora voy con todo y firme pa' adelante Una más y nos vamos Pero a seguir esta borrachera Andamos en la parranda, andamos en la loquera Me divierto seguido Porque para eso yo me la rifo Me gusta la vida recia Y más cuando ando bien vivo Esta noche es de arranque Vamos sacando la papeliza No hay gusto que no complazca Con unas cuantas paquitas Es que en serio la vida que llevo Es para vivirla no más ni un jalón Siempre a tiro con toda la clica Pues pa' los negocios Nos gusta la acción Una más y nos vamos Es el glamour el que me fascina Siempre bien acompañado Me gusta la adrenalina Tengo todo arreglado Tengo todo arreglado Pues no me gusta tener problemas Mi gente ya bien lo sabe Mi gente ya bien lo sabe Que soy bueno por las buenas Deportivos y damas Estos son mis gustos favoritos Billetes sigue llegando Pa' cumplir mis caprichitos Es que en serio la vida que llevo Es para vivirla no más ni un jalón Siempre a tiro con toda la clica Pues pa' los negocios Nos gusta la acción Me bajé de la Ranch Rover Andaba ya mucho alcoholizado Los compas que andaban conmigo También andaban acelerados Toda la noche sonó la banda Y todito fue una gran loquera En cuanto sonaba un corrido También sonaba la balacera En esas tierras michoacanas Que tanta gente les tiene miedo Estaba en grande el ambiente Pero sin descuidar el terreno Había invitados de la Perla También del Befe y los de Guerrero Celebraban todos contentos Por los negocios que son tan buenos Puro Michoacán y sin perder cerros compadre Creo que ya está por demás decirles Que había mucha mujer muy hermosa Los mañosos todos contentos Se les notaba en la sonrisota Otra vez todo quedó arreglado Valió la pena la borrachera Los negocios siguen pa' arriba Y ahorita ya no hay quien nos detenga Me subí a la Ranch Rover Andaba ya mucho alcoholizado Los compas que andaban conmigo También andaban acelerados Al despedir a los invitados En caravana los escoltaron Toda la sierra fue testigo Del parrandón que nos aventamos ¡Suscríbete! 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 A ese perro que ladra mucho Le voy a patear el hocico pa' que se calle Ya le aguanté de más Y ahora le enseñaré de quién es su padre Le aguanté unos ladridos Pero el perro se quiso poner según el muy bravo Creo que se le olvidó Que yo lo alimenté Perro desgraciado No se saldrá con la suya aunque sea muy bravo Me tendrá que obedecer ese perro bravo Y por mi cuenta corre De que no ladre más ese desgraciado Lo dejé que ladrara Pero el colmo fue cuando quiso morder mi mano Creo que se le olvidó Que yo lo alimenté Perro desgraciado No se saldrá con la suya aunque sea muy bravo Me tendrá que obedecer ese perro bravo Y por mi cuenta corre De que no ladre más perro desgraciado Perro desgraciado Quiero que todos comiencen a pistear, quiero que todos comiencen a brincar Que toda la gente anda enfiestada, que toda la gente anda acelerada Porque todo acaba de comenzar Todos aventemos el tiempo cerveza, todos aventemos por fuera tricesa Porque la parranda lo amerita, porque la parranda es pura Y que la noche se empieza ya a calorar Digamos salud por esta desvelada, digamos salud hasta el fondo que caiga No le hagas puchero, sal, tequila, no le hagas puchero Es que esto es vida, verá que muy bien lo va a disfrutar La gente anda enfiestada, la gente anda acelerada Trae mucho gusto, gusto de más La gente anda enfiestada, la gente anda acelerada Todos contentos y amanecieron Una noche más Muchas morritas ya se aceleraron Y muchas copitas andan alterados Se aceleró otra vez la gallada Se aceleró hasta la madrugada Que suene y retumbe otra vez la banda Digamos salud por esta desvelada Digamos salud hasta el fondo que caiga No le hagas puchero, sal, tequila No le hagas puchero, es que esto es vida Verá que muy bien lo va a disfrutar La gente anda enfiestada, la gente anda acelerada Trae mucho gusto, gusto de más La gente anda enfiestada, la gente anda acelerada Todos contentos y amanecieron Una noche más La gente anda enfiestada, la gente anda acelerada Veintidós horas al día Me la pasaré pisteando Aunque sé que tiene veinticuatro Las otras dos Me la pasaré bloqueando No hay nadie que a mí me aguante Cuando ando yo en la parranda Porque duro de cinco a seis días Solo echándome unas cuantas pestañas Un tequila del patrón Y una cervecita helada Y pa' que mi sangre se acelere Un buen sorbión Le pego yo a la lavada Que soy borracho Ya lo sé Que soy bien loco También sé Me vale mal Le digan lo que diga Que me traigan una del patrón Mi sangre ya se aceleró Quiero morir Pero morir bien arriba Un tequila del patrón Y una cervecita helada Y pa' que mi cuerpo se acelere Un buen sorbión Le pego yo a la lavada Otra vez ya amaneció Otra vez ya valió Madre Pues ni modo Pero digamos salud Hay billetes De dólares Pa' gastarles Que soy borracho Ya lo sé Que soy bien loco También sé Me vale mal Le digan lo que digan Que me traigan una del patrón Mi sangre ya se aceleró Quiero morir Pero morir bien arriba Música 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 Por más que nos tumben gente, la corporación sigue vigente Ahorita todo nos vale madre, vamos a seguir en este jale Son muy pocos los que nos llegan, vamos a seguir en esta quema Si somos los que mandamos, porque somos de ley y no nos rajamos Vamos siempre para adelante, por eso el negocio es mejor que antes Aquí estamos y no nos vamos, y el que se atraviese pues lo quitamos Muchos años en el poder, y no a quien nos quites en la verdad Pa' qué hablar de más, mandamos aquí, mandamos aquí y también allá El tiempo nos ha hecho fuertes, la sabiduría, inteligentes Usamos siempre la inteligencia, y si no se puede pues la violencia Somos gente cuando son gente, pero alineamos desobedientes Si somos los que mandamos, porque somos de ley y no nos rajamos Vamos siempre para adelante, por eso el negocio es mejor que antes Aquí estamos y no nos vamos, y el que se atraviese pues lo quitamos Muchos años en el poder, y no a quien nos quites en la verdad Pa' qué hablar de más, mandamos aquí, mandamos aquí y también allá Música 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 Me mandó llamar y no fui, que pensó que otra vez iba a ser lo mismo Tantas veces lo seguí, pero hoy, y a todos era distinto Siempre me manipulaba, sin que yo, me diera cuenta de eso Me hacía ver las cosas buenas, sin saber, que solo estaba mintiendo Porque me tenía endiablado, a sus pies, calla siempre sin remedio Cuando el todopoderoso, desató, las cadenas del infierno Y eso no le padeció, y ahora está jugando machueco Música Y me jala de ahí pa' allá, y me trae mi amigo el de arriba Cuando quedo bien hondeado, con tristeza mi amigo se rima Cuantas veces no lo he defraudado, y el todopoderoso siempre está a mi lado Música Cuantas noches sin dormir, y pensando en puras cosas insaciables No cabe duda que el diablo se te mete, va a pensar puras maldades Y hoy que no le respondí, se empureció y a fuerzas quiere llevarme Música Y me jala de ahí pa' allá, y me trae mi amigo el de arriba Cuando quedo bien hondeado, con tristeza mi amigo se rima Cuantas veces no lo he defraudado, y el todopoderoso siempre está a mi lado Música Nací para ser feliz Música Y voy a ser feliz Música El que me quiera seguir Música Que se venga a divertir Música Nací para ser feliz Música Y voy a ser feliz Música Música Porque me critican tanto, si yo no les debo nada Música Me da fruto mi trabajo, y disfruto en las parrandas Música Porque la vida es, porque la vida es para gozarla Música Porque la vida es, porque la vida es para disfrutarla Yo me quito la tristeza y las parrandas Música Música Échale compadre Música Pa' que me critican tanto, si ni que me mantuvieran Música Yo me gano lo que gasto, y lo gasto en lo que quiera Música Nací para ser feliz, y voy a ser feliz Música Hay que vivir el momento, y disfrutarlo contento Música Para que perder el tiempo, con tanto triste lamento Música Porque la vida es, porque la vida es para gozarla Música Porque la vida es, porque la vida es para disfrutarla Yo me quito la tristeza y las parrandas Música 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 Contento de haber vivido, porque Dios me dio permiso de vivir Música Contento de haber amado, sentimiento más bonito que sentir Música Venir desde a mero abajo, donde no tenía ni un peso pa' gastar Música Llegar hasta mero arriba, precio caro que he tenido que pagar Música Con esfuerzo los sueños se han logrado, con esfuerzo los sueños se han cumplido Pero estoy seguro, que sin el creador, no lo habré podido Música Que retúmbese toda noche compadre, los inviertos del norte Música Música Sin despidar los deberes, porque a veces no es tan mala la ambición Música Contento de haber vivido, porque Dios me dio permiso de vivir Música Contento de haber amado, sentimiento más bonito que sentir Música Con esfuerzo los sueños se han logrado, con esfuerzo los sueños se han cumplido Música Pero estoy seguro, que sin el creador, no lo habré podido Música Pero estoy seguro, que sin el creador, no lo habré podido Música 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 Donde está la laire, que ya me anda por forjar mi churro de mota Ando bien nervioso, porque tenía casi las dos horas queriendo Música Llegó la Udicush, todo mi cuerpo se estremeció al primer paisazo Música Y ando marihuana, ahora si me vale madre toda la vida Música Porque quiero aguantarles, todo este fin de semana bien loco Música Y ya no hay quien me pare, cuando mis compas me ven los ojos ya bien rojos Música Si quieres un paisazo Música Traigo de la Cush, para bloquear, hay que celebrar Música Música En unos minutos, empezó a hacer muy bien el efecto esta mota Y ando marihuana, ahora si me vale madre toda la vida Música Porque quiero aguantarles, todo este fin de semana bien loco Música Y ya no hay quien me pare, cuando mis compas me ven los ojos ya bien rojos Música Si quieres un paisazo, traigo de la Cush, para bloquear, hay que celebrar Música 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 Dicen que resista, a sus encantos diabólicos que tienen Música Que no siga cayendo, porque solo me sigo destruyendo Música Música Me miro demacrado, el espejo ya me lo ha confirmado Música 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 Hasta en las venas la traigo, compadre Quiero hacer algo claro Esta vida a mí ya me ha gustado Amado, sé que me entenderá Solo aquel que en la vida le pase algo igual Porque ya la traigo en las venas Ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado Y sus caricias y besos en mí se han incrustado Porque ya la traigo en las venas Ya no puedo vivir sin ella Me tiene todo embrujado Y sus caricias y besos en mí se han incrustado Y sus caricias y besos en mí se han incrustado No lo voy a negar que te extraño Me haces falta demasiado No lo voy a negar que te he soñado Y que pienso, pienso, pienso solo en ti Sin ti vivir no es vivir Sin ti, mi amor, mejor morir Déjame estar a tu lado Para morir feliz Que ya no me amas Me lo dejaste claro Que te arrepientes Que te arrepientes De nuestro pasado Como un tonto quedé enamorado Y es muy triste, triste, triste estar así Sin ti vivir no es vivir Sin ti, mi amor, mejor morir Sin ti, mi amor, mejor morir Déjame estar a tu lado Para morir feliz Siento, mi amor, mejor morir Siento que me soy ahogando en mi propio llanto Es que me está matando el amarte tanto Dime que puedo hacer pa' que vuelvas a amarme Es que lo he intentado todo pa' recuperarte Si me tomo mil botellas No importa Si me muero de borracho Es muy mi gusto De veras De veras me fascina Andar en este asunto De veras lo disfruto Minuto a minuto Minuto a minuto Mucha gente que critica mi vida Sin saber por lo que estoy pasando Me siento atrapado Me siento atrapado Pero disfrutando No hay nada más que importe Si me encuentro tomando Es que el alcohol Es que el alcohol llego a mi vida Y se adueño de mis sentidos Por eso ya no vivo Sin licor en mi camino Estoy atrapado En los placeres del vino He pasado tanto tiempo tomando Que olvidé Que olvidé como se vive sin tomar Lleva sonrisa mi tristeza Lleva una pena mi cantar Una quimera es mi alegría Esta infeliz felicidad Es que el alcohol llego a mi vida Y se adueño de mis sentidos Por eso ya no vivo Sin licor en mi camino Estoy atrapado En los placeres del vino Nos levantan muy temprano en la mañana Me despierto Me despierto Y no lo puedo asimilar Me está cayendo Todo el peso de la ley No soy culpable De lo que me acusa el juez Pero en esta celda Vario tiempo les haré Puertas de hierro Con lavamanos Y escusado Cuatro paredes Máxima seguridad Mi cama dura En el segundo nivel Me levanto débil Y muy frustrado También realidad de muchos La vivo yo esta vez Camino derecho Camino derecho Pegado a la pared Formando una fila Pa' poder desayunar Esta es la rutina Que voy a empezar a hacer Por bastante tiempo No se cuanto les haré Truncaron mi vida De mi familia también Es muy triste mirar las injusticias de este país Pero algo que no puedo tolerar Es que nos quieran criminalizar Por el hecho de ser inmigrantes No te muevas Me dijeron los del sheriff Cuando me arrestaron Mi mente se nubló Llegaron bien bravos Y agresivos también Insultando a todos Era abuso de poder Ya estaba en sus manos Ya nada podía hacer Preso en la cárcel Mi cerebro colapsaba Tantas preguntas Mi mente no asimiló Pasando los días Ya empezaba a aterrizar Pensaba más claro Y así pude reaccionar Que vivía esta vida Ya entraba en la realidad Camino derecho Pegado a la pared Formando una fila Pa' poder desayunar Esta es la rutina Que voy a empezar a hacer Por bastante tiempo No se cuanto les haré Truncaron mi vida De mi familia también Bien Música 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 Tú eres testigo Diosito que la amo Tú eres testigo Tú eres testigo Que todo se lo he dado Tú eres testigo De tantas decepciones Tantas desilusiones Y aún así Sigo a su lado Música Y no me importa Sufrir Y ser un mártir Soy como un perro Con unas caricias Tengo En qué momento Caí No lo comprendo Soy el tonto del cuento Y la verdad Y la verdad Me está duriendo Quiero salir De esta triste pesadilla Quiero salir Pero no encuentro la salida Quiero salir De esta triste pesadilla Música 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 Y no me importa Sufrir Y ser un mártir Soy como un perro Con unas caricias Tengo En qué momento Caí No lo comprendo Soy el tonto del cuento Y la verdad Me está duriendo Quiero salir De esta triste pesadilla Quiero salir Pero no encuentro la salida Quiero salir De esta triste pesadilla Música Música De esta triste pesadilla Música 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 Me vine de mi pueblo con las ganas de triunfar De veras yo no sabía cuánto le iba a batallar Que me las vi muy negras pero no me iba yo a rajar Empecé de mero abajo, la pobreza siempre estoy Porque hay entre la pobreza el menos pobre es el rey Sufrí mucha humillación por no tener ni pa' comer El deseo de salir de pobre me ayudó a salir adelante La plata empezó a llegar, hoy la suerte está de mi parte No olvido de dónde vengo, de eso nunca voy a olvidarme Pero en época agotar ya le sufrí, levantaré, no hay que olvidar Que estuvo fe, ahora voy con todo y firme fue adelante Empecé de mero abajo, la pobreza siempre estoy Porque hay entre la pobreza el menos pobre es el rey Sufrí mucha humillación por no tener ni pa' comer El deseo de salir de pobre, el deseo de salir de pobre me ayudó a salir adelante La plata empezó a llegar, hoy la suerte está de mi parte No olvido de dónde vengo, de eso nunca voy a olvidarme Pero en época agotar ya le sufrí, levantaré, no hay que olvidar Que estuvo fe, ahora voy con todo y firme fue adelante Nací para ser feliz Y voy a ser feliz El que me quiera seguir Que se venga a divertir Nací para ser feliz Y voy a ser feliz Porque me critican tanto Si yo no les debo nada Me da fruto mi trabajo Y disfruto en las parrandas Porque la vida es Porque la vida es Porque la vida es Porque la vida es Para disfrutarla Yo me quito la tristeza en las parrandas Para que me critican tanto Si ni que me mantuvieran Yo me gano lo que gasto Y lo gasto en lo que quiera Nací para ser feliz Y voy a ser feliz Hay que vivir el momento Y disfrutarlo contento Para que perder el tiempo Con tanto triste lamento Porque la vida es Porque la vida es Porque la vida es Para gozarla Porque la vida es Porque la vida es Para disfrutarla Yo me quito la tristeza en las parrandas 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 Yo me quito la tristeza en las parrandas